Nace una flor, todos los días sale el sol De vez en cuando escuchas aquel amor Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chichanas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener Te tira atrás, te mide más y más Y llega un punto en que no quedes Amar a la libertad, siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en misión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Tenemos otra sorpresa para ustedes Un tema remozado Le pasamos un poco de barniz Y sale de nuevo